Lo que realmente más preocupaba a Aristófanes, lo que realmente más preocupaba a los atenienses era la guerra del Peloponeso. La obra más conocida de Aristófanes, la obra más representada de Aristófanes, probablemente una de las más divertidas de Aristófanes, lleva por tema precisamente la búsqueda de la paz. El protagonista es una mujer, una mujer tremendamente inteligente, con mucha iniciativa, muy audaz, una de las grandes figuras del teatro, que se llama Lisístrata, y que en plena guerra del Peloponeso, estamos en el año 411, llevamos 20 años de guerra, en plena guerra del Peloponeso, Lisístrata cree que ha encontrado la clave para obligar a todos los griegos a firmar la paz. Ha convocado una asamblea de todas las mujeres de todas las ciudades de Grecia para exponerles su plan. Y está Lisístrata esperando en el lugar convenido para la asamblea y todas llegan tarde. Lisístrata, si alguien las hubiera llamado al templo de Baco, o al de Pan, no habría manera de pasar a causa de sus panderos. Y ahora no ha venido ni una sola mujer. Pero, bueno, aquí sale mi vecina Cleónica. Buenos días, Cleónica. Y Cleónica, y para ti, Lisístrata, ¿por qué estás tan inquieta? No estés triste, hija mía, no te cae bien poner las cejas como arcos. Porque, claro, podemos imaginar a Lisístrata, bueno, a la máscara de Lisístrata, que la otra llega tarde, aquí no ha aparecido nadie, mirando a la Cleónica, diciéndole, jo, eh, ya te vale. Lisístrata, es que me arde el corazón, Cleónica, y sufro mucho por nosotras, las mujeres, porque entre los hombres tenemos fama de ser malignas. Y Cleónica, y lo somos, por Zeus. Y Lisístrata, se les había dicho que vinieran aquí para deliberar sobre un asunto no pequeño. Y duermen y no llegan. Y Cleónica, vendrán, querida, les es difícil salir de casa a las mujeres. Una se afana con el marido, la otra despierta al criado, otra acuesta al niño, otra le da de comer. Lisístrata, parece que había cosas más urgentes que esto para ellas. Y Cleónica, ¿y qué es, querida Lisístrata, para lo que nos convocas a las mujeres? ¿Qué cosa? ¿De qué tamaño? Lisístrata, grande. Cleónica, ¿y gorda también? Lisístrata, muy gorda, por Zeus. Cleónica, ¿entonces cómo no estamos aquí ya? Lisístrata, no es de ese género. Pues pronto nos habríamos reunido, pero hay un asunto que ha sido investigado por mí y meditado en muchos insomnios. Cleónica, ¿es algo peliagudo lo que has meditado? Lisístrata, tan peliagudo que la salvación de Grecia entera está en las mujeres. Si se reúnen aquí las mujeres, las de los beocios, los tebanos, y las de los peloponesios, los espartanos, y nosotras, juntas salvaremos Grecia. Cleónica, ¿pero qué cosa sensata o brillante podrían hacer las mujeres que nos estamos en casa bien pintadas con nuestros vestidos color azafrán bien arregladas con nuestras cimbéricas, que son un tipo de túnicas cortas cayendo rectas, y nuestros zapatos? Lisístrata, eso mismo es lo que confío que nos salve. Los vestiditos de azafrán y los perfumes y los zapatos y las camisitas transparentes. Cleónica, ¿de qué manera, por favor? Lisístrata, tanto que ninguno de los hombres de ahora va a levantar la lanza contra el otro. Cleónica, pues voy a teñirme de azafrán el vestido por las dos diosas. Lisístrata, ni a agarrar el escudo. Y, Cleónica, me pondré una cimbérica. Lisístrata, ni una daga. Cleónica, pues voy a comprarme unos zapatos, si esto es la solución para la guerra. Lisístrata, entonces, siendo esto tan importante, no deberían estar aquí ya las mujeres. Cleónica, no solo eso, hace mucho que deberían haber llegado volando. Pero mira, ya llegan unas pocas. Y llega Mirrina, otra mujer de Atenas. Llegamos tarde, Lisístrata, ¿qué me dices? Podemos imaginar la mirada fulminante de Lisístrata, ¿qué me dices? ¿Por qué te callas? Lisístrata, no te alabo, Mirrina, que llegues tarde para tratar un asunto como este. Mirrina, es que pasó a puros para encontrar el cinturoncito en la oscuridad. Pero si es importante, dínoslo a las que estamos aquí. Cleónica por Zeus, no. Vamos a esperar un poco a ver si llegan las mujeres de los veocios, las tebanas y los peloponesios, las espartanas. Y llega Lampitó, una mujer espartana con una mujer veocia y otra mujer corintia. Las espartanas eran famosas porque hacían mucha gimnasia, porque tenían que ser mujeres fuertes para dar hijos fuertes a sus maridos. Así que debemos imaginar a Lampitó, que llega allí, echa un brazo de mar, mucho más grande y fuerte que el resto de mujeres. Y Lisístrata, aquí tenemos a Lampitó, querida Laconia, ¿cómo estás? ¿Cómo resplandece tu belleza, querida? ¡Qué buen color, qué rozagante está tu cuerpo! ¿Ahogarías a un toro? Y Lampitó, eso creo, por los dioses. Es que hago gimnasia y salto hasta darme con el pie en el trasero. ¿Y quién ha convocado a esta tropa de mujeres? Lisístrata, yo. Lampitó, pues cuéntame lo que quieres de nosotras. Lisístrata, voy a deciroslo. Pero antes voy a preguntaros una cosita. No echáis de menos a los padres de vuestros niños que están lejos en campaña, porque sé de sobra que todas tenéis lejos al marido. Y Cleónica, el mío, hace cinco meses, mi pobre amiga, que está en Tracia, en el norte. Mirrina y el mío, lleva siete meses enteros en Pilo. Lampitó y el mío, si viene alguna vez de su unidad, agarra el escudo y se marcha volando. Lisístrata, ¿veis? No queda ni una chispita ya de amante. ¿Queréis entonces, si encuentro una artimaña, poner fin conmigo a la guerra? Y Cleónica, por las diosas, yo bien querría, aunque tuviera que privarme de este vestidito y bebérmelo hoy mismo. Y Mirrina, yo por mi parte, aunque me quedara como una platija, como uno de estos pescados aplanados, como un gallo, bien querría dar la mitad de mí misma, cortándome en dos. Lampitó. Yo hasta subiría arriba al Taijeto, el monte desde donde los espartanos arrojaban a los deformes. Si es que voy a ver la paz. Lisístrata, bueno, pues voy a hablar ya. Que el plan no debe quedar oculto. Nosotras, las mujeres, si vamos a forzar a los hombres a hacer la paz, debemos abstenernos. ¿De qué? Dínoslo. ¿Vais a hacerlo? Lo haremos, aunque tengamos que morirnos. Pues bien, debemos abstenernos de mantener relaciones con nuestros maridos. ¿Por qué volvéis los ojos? ¿Dónde vais? ¿Vosotras por qué chistáis y fruncís las cejas? ¿Por qué se os ha mudado el color? ¿Por qué os corren lágrimas? ¿Lo vais a hacer o no lo vais a hacer? ¿Por qué calláis? Cleónica, no soy capaz de hacerlo. Que continúe la guerra. Mirrina, ni yo, por Zeus, que continúe la guerra. Lisístrata. ¿Eso dices, platija? ¿Hace un momento aseguraste que ibas a cortarte por la mitad? Cleónica, otra cosa. La que quieras. Si es preciso, estoy dispuesta a marchar por medio del fuego. Lisístrata, maldita sea toda nuestra raza. No en vano, hacen de nosotras las tragedias. Pero, querida Laconia, Lampitó, con que tú sola te pongas de mi parte, podemos salvar aún el asunto. Vota conmigo. Lampitó, es difícil por las dos diosas que las mujeres duerman solas. Pero, a pesar de todo, la paz nos hace mucha falta. Y Lisístrata, queridísima, eres, de entre todas estas, la única mujer. Cleónica, y si nos abstuviéramos de eso que tú dices, ojalá no sea así. ¿Por eso va a haber más paz? Y Lisístrata, mucha más. Por las dos diosas. Si nos quedáramos en casa bien pintadas, y nos paseáramos en nuestras camisitas transparentes de amorgos, y los hombres quisieran acostarse con nosotras, y no nos dejáramos, sino que nos priváramos de ello, harían la paz enseguida, lo sé bien. Lampitó. Así, cuando Menelao vio pasando a su lado las manzanas de lena desnuda, tiró la espada, según dicen. Cleónica, y si los hombres nos abandonan, ¿qué, amiguita? Y Lisístrata, lo de Férécrates, despellejar a una perra ya despellejada, ya estamos mal, pues si nos dejan, pues peor. Y Cleónica, y si nos cogen por la fuerza y nos meten en la ancova, Lisístrata, pues agárrate a la puerta. Y Cleónica, y si nos pegan, Lisístrata, no hay placer en las cosas con fuerza. Y además hay que hacerles daño. Descuida, pronto lo dejarán. ¿Por qué un hombre nunca tendrá placer si no va de acuerdo con la mujer? De forma paralela, las mujeres atenienses llevaron a cabo otra intervención. Se subieron a la Acrópolis, se apoderaron del lugar, echaron a los guardias de la Acrópolis y colocaron a mujeres en su sitio, y se hicieron con el control del tesoro de Atenas que se guardaba en la Acrópolis, cortando con ello la financiación a la guerra. Y los atenienses, que por un lado no podían acostarse con sus mujeres hasta firmar la paz, y que por otro lado tampoco tenían dinero para conducir la guerra, estaban completamente desquiciados. Y aquí tenemos a un ateniense que de los nervios ya se presenta en las faldas de la Acrópolis para protestar por esta situación. Este ateniense se llama Cinesias y es el marido de Mirrina, la platija, la que le daba igual cortarse en dos con tal de llegar a la paz. Y bueno, hay una mujer allí guardando la zona, podemos imaginar, de los propíleos, la zona del acceso a la colina de la Acrópolis, y llega allí este Cinesias, y la mujer le dice, que llega además Cinesias con un esclavo y con un niño, y la mujer le dice, ¿qué pasa? Dime, ¿qué gritos son estos? Y le hiciste a tratar un hombre, un hombre veo que bien enloquecido, preso del trance de Afrodita. Oh, señora, que reinas en Chipre, en Citera y en Pazos, ven por el camino ese derecho que vienes, mirad, ¿alguna le conoce? Y Mirrina, yo, por Zeus, es mi marido, Cinesias, y Lisistrata, es ya cosa tuya, el asar a ese, y darle vueltas, y seducirlo, y amarlo, y no amarlo, y darle todo, menos el final de la copa. Y Mirrina, descuida que lo haré. Y llega ya Cinesias ante las guardianas de la Acrópolis, desdichado de mí, qué convulsiones se me vienen, qué calambre, como si me atormentaran en una rueda. Y Lisistrata, ¿quién eres tú que te has metido detrás de los centinelas? Cinesias, ¿y tú que me echas quién eres? Y Lisistrata, un centinela de día. Y Cinesias, por los dioses, llámame a Mirrina. Y Lisistrata, que te llame a Mirrina, ¿y tú quién eres? Y Cinesias, su marido, Cinesias de Peónidas. Y Lisistrata, buenos días, querido, tu nombre no carece de fama entre nosotras, ni nos es desconocido. Siempre tu mujer te tiene en los labios, y si coge un huevo o una manzana, dice, ojalá fuera para Cinesias. Y Cinesias hay, por los dioses. Y Lisistrata, sí, sí, por Afrodita. Y si sale entre nosotras una conversación sobre hombres, enseguida dice tu mujer que al lado de Cinesias todo lo demás es tontería. Y Cinesias ya, loco de amor, por su Mirrina, dice, anda, llámala. Y Lisistrata, ea, voy a bajar a llamarla para ti. Y Cinesias corriendo, porque no tengo ningún placer en la vida desde que ella se fue de casa, sino que sufro cuando llego a ella y me parece que todo está vacío, y no saco ningún placer de nada cuando como. Mirrinita, guapísima, ¿pero qué estás haciendo? Baja aquí. Y Mirrina, por Zeus, ahí yo no bajo. Y Cinesias, ¿no vas a bajar llamándote yo Mirrina? Y Mirrina, ¿me llamas sin que yo te haga falta para nada? Cinesias, ¿qué no me haces falta? Si estoy hecho polvo. Mirrina, me voy. Y Cinesias, no, escucha por lo menos al niño. Y podemos imaginarle con el niño, ¿no llamas a mamaita? Y el niño, mamita, mamita, mamita. Y Cinesias, ¿qué te pasa? ¿No te da pena el niño que hace seis días que está sin lavar y sin mamar? Cinesias, un desastre total. Y Mirrina, claro que me da pena, pero es que su padre es un dejado. Y Cinesias, baja, demonios, por el niño. Y Mirrina, ¿qué cosa es ser madre? Hay que bajar. ¿Qué hacer si no? Y Cinesias, ahora me parece hasta mucho más joven. Y mira con más dulzura. Hasta su mal humor contra mí y su hacerse de rogar hacen que me consuma el deseo. Y Mirrina, pues ya llega junto a su marido y coge al niño. Amorcito, hijito mío de un mal padre, deja que te bese lo más querido para tu mamita. Cinesias, ¿por qué haces esto, mala? Y escuchas a otras mujeres. Me haces sufrir y tú te haces daño. Y la intenta abrazar. Y Mirrina, no me acerques la mano. Y Cinesias, ¿y nuestras cosas, tuyas y mías, que están en casa, las dejas que se pierdan? Podemos imaginar que se atendía la casa como atendía el niño, pues ¿cómo estaría la casa? Y Mirrina, me traen sin cuidado. Cinesias, ¿te traen sin cuidado la trama que te deshacen las gallinas? Que estarían las gallinas por la casa. Y Mirrina, ¿de verdad, por Zeus? Cinesias, ¿y los ritos de Afrodita? Hace tanto tiempo que no los has celebrado. ¿No vienes otra vez? Y Mirrina, yo no, por Zeus, hasta que no os reconciliéis y terminéis la guerra. Y Mirrina, bueno, si tú quieres, haremos también eso. Y Mirrina, bueno, si queréis eso, entonces me iré a casa. Pero ahora lo tengo prohibido por juramento. Y Cinesias, bueno, por lo menos acuéstate conmigo después de tanto tiempo. Y Mirrina, de ninguna manera. Pero no te voy a decir que no quiera. Y Cinesias, ¿me quieres? ¿Por qué no nos hemos acostado ya, Mirrinita, y Mirrina, delante del niño payaso? Y Cinesias, llévatelo a casa, manes. Ya el niño ya no le sirve para nada y al niño ya lo manda para casa. Ea, ya se han llevado al niño. Nos acostamos. Y Mirrina, ¿dónde lo hacemos? Calamidad. Y Cinesias, ¿dónde? En la cueva de pan está bien, una cueva de las laderas de la acrópolis. Mirrina, ¿y cómo voy a entregar yo después pura en la acrópolis? Porque claro, después de acostarse con su marido, estaba impura. Y la acrópolis era un territorio sagrado. Y Cinesias, muy sencillo, te lavas en la clepsidra, que era una fuente que tenía un reloj, un reloj de agua. Mirrina, ¿y voy a violar mi juramento después de haberlo prestado, malvado? Cinesias, que caigas sobre mí, no te preocupes por el juramento. Y Mirrina, Ea, venga, pues voy a traer para los dos una camita. Cinesias, de ninguna manera, podemos hacerlo en el suelo. No por Apolo, no te voy a hacer acostarte en el suelo, aunque seas como eres. Y Mirrina sale para irse a buscar la cama. Y Cinesias, esta mujer me quiere, está bien claro. Y Mirrina, que vuelve con la cama, aquí está, échate de una vez, yo ya me desnudo. Pero ahora que me acuerdo, hay que traer una estera. Y Cinesias, ¿qué estera es esa que no me hace falta? Y Mirrina, sí, por Artemis, es vergonzoso hacerlo sobre un catre. Y Cinesias, déjame besarte. Y Mirrina, un momento, y se va por la estera. Y Cinesias, vaya, bueno, ven a prisa. Y vuelve Mirrina con la estera. Aquí está la estera. Bueno, échate, ya me desnudo. Ay, pero me olvidaba, no tienes almohada. Y Cinesias, ni me hace falta para nada. Y Mirrina, pero a mí sí, y se vuelve a marchar para ir a buscar la almohada. Y Mirrina, ya volviendo, levántate, ponte de pie. Y Cinesias se pone de pie y ella coloca la almohada. Bueno, ya lo tengo todo. Y Cinesias, todo, todo, ven aquí, tesorín. Y Mirrina, ya me suelto el sostén. Y acuérdate bien, no me engañes sobre la paz. Y Cinesias, aunque me muera por Zeus. Y Mirrina, ay, pero no tienes cobertor. Y Cinesias, ni falta que me hace por Zeus, solo quiero acostarme contigo. Y Mirrina, no te preocupes, que vas a hacerlo. Vuelvo enseguida. Y se va, otra vez, a buscar el cobertor. Y Cinesias, esta individua va a reventarme con sus mantas. Y Mirrina vuelve con el cobertor. Venga, levántate. Y ya pone el cobertor en la cama. Mirrina, ¿quieres que te perfume? Y Cinesias, por Apolo, a mí no. Y Mirrina, por Afrodita, tanto si quieres como si no. Y Mirrina se vuelve a marchar ahora para traer un tarro de perfume. Y Cinesias, que se le vierta el perfume, por Zeus poderoso. Y Mirrina, que vuelve con el tarro. Pon la mano y frótate con el perfume. Y Cinesias, que lo huele, dice, este perfume no es de buen olor. Por Zeus, si pone de morador. Y Mirrina, ¡ay, tonta de mí! He traído el perfume de rodas. Y Cinesias, es bueno, déjalo estar, maldita. Y Mirrina, estás de broma. Y se vuelve a marchar para traer el otro perfume. Y Cinesias, muera de mala muerte el primero que coció un perfume. Y Mirrina, toma este carro. Y este tarro. Y Cinesias, pero si tengo otro. Bueno, acuéstate, pesada, y no me traigas nada. Y Mirrina, así lo haré por Artemis. ¿Ves? Ya me descalzo. Pero, amor mío, que votes a favor de la paz. Y Cinesias, bueno, pensaré sobre ello. Y coge Mirrina y se escapa. Y si queda Cinesias solo. Y dice, me ha matado y me ha reventado esta mujer. Y para colmo, me ha pelado y se ha alargado. Lisístrata tiene el final más hermoso de todas las obras de Aristófanes. Y uno de los más bonitos de todo el teatro clásico. Porque al final, gracias a los esfuerzos de Lisístrata y de todas las mujeres conchavadas, los hombres se reconcilian, hacen la paz y termina la guerra. Y al término de la obra de teatro, el coro está formado por atenienses y espartanos. Y los solistas son espartanos y atenienses. Y toda la obra termina con un himno, una canción muy bonita y muy solemne, donde unos y otros celebran la llegada de la paz. La llegada de una paz que todavía tardaría varios años en llegar a Atenas. Pero que Aristófanes aquí ya celebra con enorme deseo al final de su obra.